Café Cuesali, desde el corazón de la sierra surge el mejor grano de altura para despertar tus sentidos con la esencia cálida del campo, de nuestro campo mexicano. A iniciar el día, amanece con la fuerza de nuestra gente, amanece con Café Cuesali. ¡Del leite del café! Sí, claro. ¿De dónde? Vamos a llegar, tenemos de Tepeaca. Tepeaca, ¿qué tal el traslado del camino? Bien, nada más un poco de baches, pero gracias a Dios. No te preocupes, para el que no haya los voy a mandar a papá. Yo pensé que ya estaban los de los petroleros rascando hoyos, dije, ya están sacando petróleo estos hijos. No, todavía no, fíjate. ¿Con eso de qué vinieron? Este, hijos de la bestia. Tepeaca. Hijos de la bestia. Capítulo Tepeaca. Gracias. Bueno, pues aquí se están registrando. Ellos sí traen su juguete, hijo de las... Nos manchamos. Bueno, chavos, nosotros no trajimos juguete, ni modos, no va a haber parche. Bueno, vamos a tratar de que convencer a las chicas. Hola, 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 ¿cómo están? Hola. ¿Cuántos juguetes ya llevan reunidos, recabados? Pues yo como 80. 80. Yo 80. Yo no traje juguete. ¿Me dan mi parche? No. No hay juguete. No hay paquete. Ni modos, grandes amigos, lo que digan ellas, no hay paquete, ni modos, vámonos, con permiso y seguimos disfrutando, seguimos disfrutando de esto, aquí están los parches, estos son los parches que están dando, ahí está ahí la calcomanía, pero bueno, lo malo que a nosotros no nos va a tocar, con permiso, ni modos, hay que regresarnos por nuestro juguete. Presente Federación Nacional, y ahí estamos, y bueno, aquí nos va a comentar uno también de los bikers, ¿qué tenemos aquí al fondo? Mira, tenemos aquí a la Federación Nacional de Rescatistas, de nivel motociclista, al nivel nacional. ¿Cómo rescatistas? A ver, platícame, pero es que yo soy medio pascuato y no sé qué es eso. Se supone que un motociclista, si está asociado a esa federación, puede pedir apoyo en cualquier lugar del país, en cualquier estado y en cualquier municipio. A partir de estas fechas, en cualquier municipio va a haber delegados de esa federación que pueden acudir a su rescate, ya sea por falta de gasolina, por accidente, por ponchaduras, etcétera. Por cualquier situación adversa al camino, ellos pueden llamar a un número al que se van a estar conectados y cualquier delegado puede acudir a ese lugar del accidente. ¿Y nada más es eso? Hasta ahorita sí. Ah, yo quería yo comer, hermano, y por eso les quería yo comer. Las tortas y frutis, esas vienen aparte. Ah, ok. Bueno, ¿qué más te vamos a tener el día de hoy? Pues mira, en una hora aproximadamente vamos a tener el evento cultural, va a ser bendición de cascos, va a ser ritual de los voladores, vamos a tener un evento conmemorativo, precisamente por el segundo aniversario. Más tarde nos trasladaremos al centro de convenciones en Rodada, en Rodada aquí en el interior del municipio, con todos los visitantes que nos están llegando. Oye, platícame que, bueno, el día de hoy, el lugar que ustedes estén disfrutando de esta fiesta, están en chinga, chamba y chamba y chamba, ¿no? Así es, papadres, no somos los anfitriones y hay que estar en la mejor postura con el visitante, que son todos ellos. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir dando de vueltas, muchísimas gracias. Y bueno, los grandes amigos, seguimos viendo, seguimos disfrutando de este recorrido, de este paseo aquí en el centro de Coetzalán, frente a la iglesia, frente a la iglesia de San Francisco de Asís. Y bueno, en la parte detrás de cámaras está una, una máquina de tres ruedas. No, mano, me gustaría saber quién es el dueño para ver si me da permiso de llevármela un ratito a mi casa. Ese es el corazón de Coetzalán, miren nada más, la iglesia de San Francisco de Asís, que ya no la estamos acabando, sí, porque nadie le quiere invertir a nada. Pero bueno, aquí están algunos de los parches, vean nada más. Que recuerden, hace un año aquí estuvimos, en este preciso lugar, pues bueno, haciendo programa para todos y cada uno de ustedes. Si la máquina que les hablaba yo era esta, miren nada más. ¿Cómo dice por ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? No, hombre, esta sí es, así es máquina. Bueno, creo que por aquí, por aquí está el dueño de esta máquina. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Su nombre completo, por favor. Eliseo González López, mejor conocido como el Chico Harley. Eso es todo, señor Chico Harley. Platíquenos del viaje y de dónde viene. Venimos de Tehuacán. Viene de Tehuacán, platíquenos, bueno, del viaje que tuvieron el día de hoy. Hasta acá está este lugar. Bien, muy agradable, muy agradable. Javier, meto mi cuchara. A ver, vamos a escuchar. Está usted entrevistando a una de las instituciones del motociclismo en México. La verdad, el señor Eliseo González de Tehuacán es Chico Harley, mejor conocido como Chico Harley. Él ha hecho del motociclismo una unión, una fraternidad bien importante. Cada año en Tehuacán se dan cita la mayor parte de motociclistas de todo el país. Van desde Cancún hasta del norte de la República y él recibe a todos en su casa. Él les da de comer, él les da de beber, él les pone espectáculos, él atiende todo. Es un excelente anfitrión y nosotros nos sentimos honrados de tenerlo en Coetzalán. Máximo promotor de la unión, Biker. Eso, Bíctor. Eso es lo que estoy viendo, que bueno, yo puedo entrevistarlo a él. A nivel nacional. Y bueno, todos veo que ya lo conocen. Señor, bueno, platíquenos usted por palabras de usted propias de ese trabajo que ha estado usted realizando. Pues es, en realidad, fomentar algo que nos gusta, que nos apasiona, ¿no? Empezó, como muchas cosas suelen empezar, ¿no? Un pequeño grupo de amigos, limitado, la cortesía, la atención, el gusto por el motociclismo ha hecho que crezca de una manera bastante considerable. Esto lo iniciamos hace 18 años, más o menos. Iniciamos como con 40 o 50 amigos, nada más. Y se fue, crece y crece y crece y crece. Hoy en día tenemos registros de 1.600 máquinas. Sí, lógicamente, la máquina normalmente lleva copiloto y todo, entonces se hace un mundo de amigos. Y es una satisfacción que en realidad nos implica un sacrificio, pero que hacemos con gusto, porque lo disfrutamos, ¿no? Ver caras contentas, ver amizades, amigos nuevos que impulsan también dentro del motociclismo. Eso nos satisface mucho y nos hace seguir adelante. Muy bien, ¿cuál fue la decisión para, pues bueno, montar estas máquinas y decidirse a salir? En realidad, como en muchos aspectos, ¿no? Alguien lo ve por el lado deportivo, alguien lo ve por el... Diferentes formas, ¿no? Casualmente lo nuestro, a nivel personal, fue necesidad de trabajo, lo que nos llevó a una maquinita, ¿no? Una maquinita de 125, adquirida con sacrificios, como mucho, ¿no? Pero que redunda en una cosa bonita cuando uno le pone interés, cuando uno le pone perseverancia, ¿no? Y, este, hoy en día, pues ya traemos algo diferente, gracias a Dios, ¿sí? Pero los inicios fueron así, ¿no? Muy, muy, muy modestos, muy sencillos, pero es muy satisfactorio que haya, que vaya de menos a más y que ahora se pueda disfrutar y compartir con todos los compañeros. Muy bien, bueno, platíquenos de lo que todos comentan, del recibimiento que usted tiene hacia ellos, allá en Tihuacán. Pues, esa es, recalco, ¿no? Es algo que, este, nosotros lanzamos la convocatoria, ya es algo que no podemos controlar, ocultar, ¿no? Este, hay gente que durante tiempos nos están preguntando, este, y a veces es algo tan fuera de lo común que nos ha tocado, por ejemplo, que la, la, este, los retenes nos han parado, puede causar un poco de risa, si quieres, ¿no? Pero nos han parado para preguntar las fechas del evento, no para checarnos, ¿no? Eso es algo bonito, ¿no? Es algo precioso. Son cosas personales que se sienten, ¿no? El despido de la gente cuando se va, los deja uno lleno de energía. ¿Por qué? Porque bendiciones toda la vida, ¿no? Toda la gente. Que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja. O sea, digo, independientemente de que manejamos cada uno con mucho respeto nuestras ideologías, nuestras creencias, ¿no? Pero, este, se siente, se siente uno bastante bien. Porque hay un factor muy importante, desde que iniciamos el evento, no lo hacemos nada lucrativo. Nada lucrativo. No cobras ni un peso a nadie. No le cobramos al que ponen los puestos. No le cobramos el acceso al evento, ¿sí? No le cobramos nada absolutamente a nadie. Si alguien quiere participar, por ejemplo, en venta de alimentos, lo único que les pedimos de condición obligada, mucha higiene y precio módico para que no eche a perder nuestra imagen, ¿sí? Bueno, pues es algo de reconocerse. Bueno, no todos hacen este tipo de trabajo. Son muy pocos. Todos lo quieren ver por la economía. Que, bueno, es algo muy crítico, ¿no? Pero, bueno, ojalá y tengan conciencia real. Y, bueno, sigan los pasos que usted ha estado haciendo. Y, bueno, pasando a un tema más diferente, cuéntenos de la máquina que usted trae. Bueno, ahorita traigo esta que es de origen canadiense. Es la Canam, tipo la Spider. Estamos estrenando para este evento una Harley. Estamos estrenando una Harley. Igual es de aniversario, muy bonita. Apenas la vamos a tener en este evento. Tenemos una pequeña colección personal también de aproximadamente como 20 máquinas, ¿sí? ¡Guau! Pues ojalá y nos invite. Yo con mucho gusto, con mucho gusto yo voy a hacer el reportaje hasta allá, hasta su domicilio. Pues bueno, para ver esas máquinas y platicar y conocerlo muchísimo más. Porque, bueno, sabemos perfectamente que ahorita el tiempo lo tenemos contado para seguir viendo más y más. Pero un saludo para todos los amigos del Facebook, del YouTube y de la televisión local, Canal 21XHCMTV. Muy amable, un saludo para todos. Y considerate invitado desde este momento. Los recibimos con todo gusto y en especial a alguien que como tú se encarga de hacer difusión de esto que es tan bonito. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, los dejamos con esta imagen de esta máquina. Y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba y seguimos disfrutando aquí desde el centro, el corazón de Coetzalán. Pues bueno, todos esos trabajos que se vienen realizando y vienen nada más. Todas, toda la máquina. Bueno, también aquí unos grandes amigos. Señor, buenas tardes. Bueno, viejos amigos, ¿para qué les cuento? Ya los han de, algunos los han de conocer. Y bueno, también aquí tenemos a una señora. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Margarita Pérez de Bucaló, Puebla. Muy bien, ¿qué tal el viaje? Excelente, la naturaleza aquí nos recibe bien y nos de Coetzalán. Bien, gracias. Y bueno, a los festejados, ¿qué les recomienda y qué les dice? Como motociclista que ocupen el casco, ante todos también el copiloto también que se prevenga con todo. Ahora sí que casco, todo, guantes, todo. Muy bien, pues bueno, buena estancia y pues nosotros seguimos dando vueltas aquí en Coetzalán. Claro que sí, gracias Coetzalán por recibirnos. Mucho gusto, el gusto es mío, con permiso. Y seguimos disfrutando, bueno, de este recorrido que seguimos haciendo nosotros aquí en este, en este bonito lugar. Allá tenemos a una persona que el día de ayer estuvimos con él porque él es el que dio el curso. El curso, bueno, pues creo que anda un poco ocupadón el carnal. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué onda, manito? Aquí estamos ya puestos y dispuestos para estar en este segundo aniversario de Ruko Bikers. Eso es todo, carnal. Y bueno, ya pues con el parche de Ruko Biker. Portando bien la camiseta como debe de ser, carnal. Listos para la fiesta y la recomendación. Lleguen con cuidado, pero principalmente regresen con mucha más precaución, carnales. Eso es todo, y cómo ves a la banda, la raza que sigue y sigue. Ya está llegando la banda de muchos lugares de la República Mexicana. Y mira, ya no sé si ya viste a ver a las muchachas, a las edecanes. Mira qué guapas están estas niñas directamente de Córdoba a Veracruz. Lo que se hace en Córdoba va a ser bien hecho. Sí, es lo que estoy viendo, ¿eh? Pues ahí está, carnal. Vamos a daros una vuelta con las edecanes. Vamos para que la conozcan. Bueno, vamos. A ver, pero mientras, compañero, platícame, coméntame, pues bueno, de este ventasasasazo que vienes a amenizar. Así es, mi estimado. Pues vamos al rato a tener la cuestión de las dinámicas, la conducción, la presentación de los grupos. Y sobre todo, tratar de que todo el mundo se lleve un buen recuerdo de este bello lugar que es Coetzalán, Pueblo Mágico. Así es, y bueno, las edecanes, ¿quién las trajo? Porque miren, no las dejan ni a sol y a hombre. No, 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 ya llevan como 40 mil fotografías, ¿verdad? Hazles, chécate a las edecanes, por favor, que las conozca la gente, si fueras tan amable, manito. Chicas, pues vénganse para acá, vénganse, porque yo me cotizo y soy muy nervioso. ¿Qué tal, chicas, cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sus nombres completos? Mayra, Dayana. Qué guapas esas, no, hombre. Muchas gracias. No, de nada. Y bueno, también platíquenme al respecto del trabajo que vienen realizando ustedes aquí en este bonito lugar. Muchas gracias, estamos muy felices de conocer Wexalan, es un pueblo muy bonito, en verdad es un pueblo mágico. Estamos acompañando aquí a todos nuestros compañeros bikers y venimos a pasarla muy bien. Y sí que es mágico, porque miren, ya los angelitos se están cayendo. Sí, así que vengan, chavos, no se lo pierdan, está muy padre. Muy bien, miren, ya está nervioso, me puse, qué bárbaro. ¿Pero por qué? Pues miren, tanta belleza. Como dice mi abuelito, tanta carne y yo chimuelo. Bueno, chicas, lo bueno es que se la están pasando bien en esta bonita tarde. Sí, claro. ¿Le pusieron bronceador? No. Qué bárbaro. Oiga, ¿qué les parece si pedimos permiso ahí en esa casetita? Yo se los pongo. Qué mal pensado, ya luego, luego, mira nada más. No, qué bueno que se la estén pasando muy, muy bien. Oye, tranquila, no te pongas chiviada. Para nada, para nada, sí es el trabajo. Ah, ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo? No me ayude. Ay, ay, pero si yo no estoy tocando. Tengo las dos manos ocupadas, ni modo, ¿quién está por ahí atrás tocando? Chicas, platíquenme cómo ven a la raza, a la banda que está llegando. Muy bien, todos muy contentos, muy felices por este gran evento, segundo aniversario, así que ya saben, está a punto de empezar. Todos muy felices, todos muy contentos y de verdad esperamos que se la pasen muy bien en este evento que es para ellos, que es para todos los bikers y pues hay que divertirnos. Oigan, ¿y dónde las pueden encontrar? Redes sociales. Las personales, las personales. Voltearse para allá, a ver, nadie nos ve. No, esas no se pueden ver. Ok, bueno, bueno, ni modos. Pero que sigan a velar, ¿cómo es su página? Está en motoclub. Ay, no me acuerdo la página. Lo siento. Qué bárbaro. Yo creo que ya te dio la página de Facebook. Ahí nos pueden ver también. Ok, pues bueno, chicas, las dejo seguir trabajando mientras yo sigo recorriendo este bonito lugar. Buenas tardes, mucha suerte y no se me vayan a perder por las calles de Cuechalané. Sí, porque si no va a estar muy crítico encontrarlas. Y bueno, también aquí, de este lado de nosotros, tenemos a un gran amigo que anda, pues anda pervirtiendo a los amigos, Biker. Pepín, ¿qué es lo que andas repartiendo tú, mano? Yolishpa. ¿Cómo que Yolishpa? Para los amigos. ¿Por qué los estás pervirtiendo, carnal? Ya ves. Eres la mala influencia de Cuechalan. Sí, 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 sí. ¿De cómo lo das o qué? Aquí estamos. ¿Y qué, cómo le haces o qué? ¿Con vasito? ¿Con vasito o aguacarraba? Ya, vamos a ver cómo se sirve en su vasito. Viene nada más el Yolishpa, la bebida de los dioses de aquí de Cuechalan, carnales. ¿Qué onda, hermano? Pues aquí mira, saboreando la deliciosa bebida de los dioses de acá. ¿Primera vez que vienes? No, ya hemos venido, hace un año, venimos en diciembre a regalar juguetes y ahorita estamos acá presentes. Los años que Dios nos preste la vida, vamos a estar acá rodando. Bueno, pues sí, yo me acuerdo de haberlos visto. Ahí. De la asfáltica, ¿verdad? Así es. Pinzón y Beto y de allá de Texmelucán. ¿Dónde están? ¿Dónde los dejaste? Pinzón a lo mejor viene al rato. Pinzón y Barrabás ahorita ya no están en la de llegar. Bueno, pues saludcita, compadre. Salud, salud. Y hasta el fondo. Mira nada más, esto es lo bonito, disfrutar. ¡Ay, qué rico, papá! Bueno. Con el gusto de saludarte y expresar tu mano. ¡El agua bendita! ¡Ja, ja, ja! Pues ahí estamos. Y bueno, miren nada más. Mira nada más lo que seguimos viendo. Y seguimos escuchando todo esto. Pero nadie es para comprar una botella de agua, señores, por favor, para las delcanes. Estamos en segunda llamada y media, carnales, por favor, acérquense. Estamos a punto de empezar con este... Y vamos de regreso, señoras y señores, vamos de regreso. Hacia donde empezamos, para que vean todas las máquinas que se encuentran aquí. Del lado izquierdo y del lado derecho. En las puestas de registro. Tenemos dos puestas de registro. Quieren su parcia, quieren su playera, las playeras también. Pagando solamente 60 pesos, la bebida tradicional. Miren esta máquina. Esta bebida base de vieja. Esta máquina, pues bueno, es... Por favor de compartirme ahorita los amigos de Motolucos, señores. Acérquense, por favor, recuerden. Segunda llamada y media, petición de casco. Es armada al gusto prácticamente, vean nada más. Creo que trae dos bujías. Sí, miren nada más. ¡Wow! Pues ahí están. Desde la más chiquita hasta la más grande, señoras y señores. Ahorita regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 No nada más nosotros podemos viajar en estas máquinas. También tenemos a un biker, Canino. Bueno, platícanos su nombre, por favor, el tuyo y después el can. El mío es Juan Carlos Bulnes, alias Bul, águila del infierno, Poza Rica. Y el perro es el perro, se llama Jack, perro biker. Perro biker, bueno, platícanos desde cuándo lo tienes y cómo lo enseñaste, pues bueno, a que se sentara en la moto. Desde los tres meses anda viajando conmigo. El primer viaje precisamente me estaba diciendo acá el compañero de... ¿Cómo es? Perro café. Perro café. Me lo llevé a Rompiendo Reglas en Tuspan, fue su primer viaje. Lleva tiene prácticamente un año viajando conmigo. Hace dos semanas acabamos de llegar de Poza Rica, nos fuimos hasta Cozumel, Cancún, Tulum, Isla Mujeres y toda la Riviera Maya. ¿Y qué tal se comporta? No, hombre, muy excelentemente bien, ¿eh? ¿Mujeriego? Muy bien. Él no, pero yo sí. Perrariego, ¿verdad? Sí. De vez en cuando le busco, le consigo una perrita, ¿eh? Ah, pues como debe de ser, carnal. Y bueno, ¿qué tal el día de hoy, el viaje desde donde vienes hasta acá? Muy bien. Nos fuimos por este... por acá, ¿cómo se llama? Oriente. Un poquito feo a la carretera, pero gracias a Dios estamos bien. Próximamente, ¿dónde estarás rodando? Próximamente, a lo mejor nos vamos a León, a León, Guanajuato en el mes de mayo, para allá. Muy bien, pues bueno, es un gustazo verlos por aquí y bueno, bien, al canino biker que ya tiene un poquito de sed, a ver si ya le van dando un poquito de Yolishpa. Ah, no, él no puede tomar Yolishpa, va. Nos encuentran en Facebook con JC Águilas del Infierno Bulnes. Ahí ven los viajes de Jack. Bueno, pues ahí están, señoras y señores, y nosotros seguimos recorriendo y bueno, ya casi estamos llegando al final de esta fila de las máquinas que obviamente siguen y siguen llegando. Y allá tenemos más compañeros, más amigos biker que bueno, siguen disfrutando de esta estancia, de este lugarcito de aquí de Coetzalán, como tal es el caso de este camarero, de este camarada. Mi estimado, ¿tu nombre? Jorge. Jorge, ¿dónde nos visitas? De Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz, platícanos del viaje que tuviste el día de hoy. Muy bonito, muy precioso, la verdad, mucha curva, bonito, precioso el viaje. ¿Primera vez? Lo disfrutamos, no, ya es segunda vez que vengo. Venía yo antes a los de Zacapuazla y de ahí nos tocó venir aquí a otro. Muy bien, pues bueno. Se agradece, qué bueno, qué bueno que hagan estos eventos. Gracias por visitarnos y ahora sí que por contactarnos. La bienvenida de parte del señor presidente y de las autoridades de este lugar. Estoy amable, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Los hermosos pueblos mágicos de México les da la más cordial bienvenida. El motoclub Ruco Bikers también les da la bienvenida. Hoy, 14 de abril de 2018, estamos celebrando nuestro segundo aniversario como motoclub organizado. Y qué mejor que hacerlo con todos ustedes, nuestros amigos y hermanos, que comulgan con nuestra misma pasión y que al igual que nosotros viven intensamente la emoción de rodar y viajar en nuestras máquinas de acero recorriendo las carreteras de este hermoso país. Cuando los miembros del motoclub gestamos la idea de organizar nuestro primer aniversario, nunca pensamos que la respuesta de la comunidad biker iba a resultar tan positiva. Cuando regresen, prueben con seguridad y con precaución. Demostremos a la sociedad entera que los motociclistas somos personas con cultura vial y de respeto. Les deseamos al final del evento un buen regreso. Coetzalán ofrece magia, cultura, naturaleza, belleza indígena. Coetzalán es un tesoro tras las recónditas montañas de la Sierra Norte de Puebla. Y absolutamente nadie se pierde la oportunidad de visitarlo alguna vez para después permanecer secuestrado por sus encantos, para regresar una y otra vez a disfrutar de lo que los coetzaltecos ofrecemos. El honorable ayuntamiento encabezado por él nos ha brindado de manera sorprendente todo su apoyo para la realización de esta gran fiesta. Señor presidente, a nombre del motoclum Rufo Biker, a quien honrosamente presido, a nombre de nuestras familias y a nombre de toda esta gran hermandad de motociclistas, de verdad le damos las gracias por su absoluta disposición para apoyarnos desde hace varios meses cuando planeamos este gran evento. Gracias licenciado. Quienes nos visitan esta tarde aquí en el Pueblo Mágico, su casa de Coetzalán del Progreso, sean todos ustedes bienvenidos y no resta más que, como bien citaba, nuestro presidente del motoclum Rufo Bikers aquí en Coetzalán, decirles que esta es su casa, que los coetzaltecos agradecemos a cada gente que nos visita en este rincón de nuestro país, el primer pueblo mágico en Puebla ya de hace ya muchos años y que hoy los recibe nuevamente en su segundo año con mucho gusto, con mucho cariño y desde luego en el ánimo de seguir haciendo que este deporte, que esta actividad que ustedes han venido trabajando siga hacia adelante. Y me sumo, si Dios permite, el siguiente año en invitarnos como ciudadanos, en poder seguirlos apoyando y seguir haciendo que esta actividad cada día y cada año sea mucho mejor. Dios los cuide, muchas gracias y bienvenidos todos los motociclistas de donde vengan, que están en nuestra casa, que siempre les serán bienvenidos. Nazario y José, y ella recibe de manos de nuestras autoridades y de Chico Harley el casco con el que será coronada como nuestra reina del segundo aniversario. Un aplauso para Monse, claro que sí. Bueno, aclarar que también para el motoclubo Biker ya es una tradición coronar a nuestra reina Biker. Nuestra reina Biker siempre será una niña, una hija, sobrina, nieta de alguno de los miembros. Hoy le tocó a Londra y a nuestro buen compañero Nazario ser la segunda reina Biker. Un aplauso por favor para ella. Felicidades. Y le doy la bienvenida a todos los baños que nos visitan en este pueblo mágico que es Puetzalán. Espero que se diviertan mucho con lo que tenemos preparado y les deseo que regresen con bien a sus hogares. Gracias. En esta ocasión hay un compañero que ya no rodará más con Ruco Bikers. Desgraciadamente él se adelantó en ese viaje en el que todos estamos y simplemente podemos decir sobre una moto, no importa a qué te dediques, qué religión tengas o de qué lugar seas, ya eres mi compañero y al final del camino seguro serás mi amigo, mi hermano. Recordamos en este momento, no a uno, recordamos a dos compañeros caídos. Para estar entre nosotros, ella es hija de Jaime y Jaime le pidió que siguiera dentro del club. Para nosotros un honor, ver rodar con nosotros a Londra será ver rodar a Jaime. Gracias a Londra. Esa es una casa bonita, como salieron de la familia, nos van a estar esperando. Entonces vamos a darle la bendición en el nombre. Mientras los tatiascas realizan la bendición de los cascos y motos, organizamos por favor a todos ya para, terminando este ritual, iniciar nuestro recorrido. Sí, el recorrido es, bueno, nuestros compañeros de contingente Nazario irán al frente con Monse y él dirigirá. Después, por favor, aclaremos. Omar Junior llevará a Diana Amay, Ricardo Cervantes llevará a Diana Amay. Gracias. 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 Y bueno, ya casi nos estamos despidiendo. Ya estamos en la recta final de este programa de las aventuras del veintiúnico aquí en Coetzalán, disfrutando de esta fiesta de los Ruko Bikers, segundo aniversario. No sin antes nos podemos despedir, sino platicar con una de las personalidades que, bueno, representa aquí Coetzalán. Su nombre completo, por favor. Hola, soy la licenciada Susana Adriana de Atolilicona, presidenta del Comité de Pueblo Mágico de este pueblo. Bueno, algo importante, hacer acto de presencia. Y bueno, comentarnos al respecto de cómo ve usted, pues, este trabajo y, pues, bueno, este evento que se está llevando a cabo. Ok, bueno, es muy notorio el esfuerzo que hizo el grupo Biker por traer el evento a nuestro destino. Bueno, es benéfico para la derrama económica y, además, la publicidad que se hará, ya que cada fotografía de cada uno de estos visitantes se va a generar por redes sociales y el impacto va a ser notorio. Hasta donde yo supe, ya tenían registrados más de 600 participantes. Eso es muchísimo. Y, bueno, el reflejo es, yo creo que con su cámara lo podrán destacar. Así es, bien recordemos que hace un año también se hizo este evento. Obviamente no vinieron los 600, vinieron, se podría decir, que la mitad. Pero, bueno, desde hace un año para acá, yo creo que ha habido un gran cambio por parte del motoclub, ¿no? Así es. Bueno, por parte del motoclub y, además, con la participación del licenciado Oscar Paula Cruz y su ayuntamiento municipal, ya que apoyaron a la organización. Esto es visible. Ahorita no sé si notan que estamos en el centro de convenciones, que es un lugar adecuado y apto para este tipo de eventos y congresos. Entonces, bueno, pues, estamos haciendo un buen visto de esto. Bueno, ¿y tú cómo ves al respecto de todas estas máquinas de dos ruedas que nos quedamos sorprendidos? Sí, son lindas. Yo creo que la mayoría de personas han participado alguna vez en algún evento. En lo personal, desde pequeña me gustaba ir a los pits, ahí al autódromo Hermanos Rodríguez. Y tengo muchas personas conocidas en este deporte. Entonces, afortunadamente está llegando a Coetzalán. Qué bueno, hay que hacerlo con respeto, con cuidado. Por favor, sigan las reglas, las normas. Siempre lleguen a sus casas, siempre hay una familia esperándolos. Yo lo que siempre he dicho y he repetido, en donde quiera, sean vacaciones, sean eventos, que respeten los lugares, que pongan la basura en su lugar. Porque, bueno, hay muchos que las dejan nada más puestas donde sea. Y yo creo que vienen a divertirse. Después de divertirse, pues, hay que poner un granito de arena, poner la basura en su lugar. No hay que ser tan cochinos, amigos. Sabemos perfectamente que estos eventos, pues, son masivos. Pero, bueno, podemos poner la basura en su lugar o, si no, guardarla, preguntar a dónde se puede depositar y sin problemas. Eso es, yo digo, un consejo que yo les puedo dar para que, pues, bueno, no se contaminen más estos ambientes tan bonitos que tenemos, tan maravillosos. Y, bueno, muchísimas gracias también por la participación de usted, que está aquí participando, pues, en este evento. Y qué les quisiera decir a todos los grandes amigos que están y que no pudieron venir. Bueno, gracias por haberme invitado. Y qué puedo decirles a los que todavía no vienen, por favor. Por favor, todos los grupos de motociclistas a nivel nacional pueden visitarnos. Ustedes tienen poder de convocatoria para poder ya sea enriquecer este evento o incluso coordinarse para un evento más grande con los grupos locales. Bueno, pues, la invitación para que vengan a conocer Coetzalán nuevamente. Por favor, visita nuestro destino. Coetzalán es maravilloso, pueblo mágico. Muchas gracias. Y, bueno, yo con esto me despido, amigos, del Facebook, del YouTube, por supuesto, del canal 21XHCMTV. Los dejamos con estas imágenes que tenemos aquí en nuestras espaldas de estas máquinas. Nos vemos en otra próxima emisión, en otro lugarcito más de Coetzalán. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. A iniciar el día. Amanece con la fuerza de nuestra gente. Amanece con... Café Cuesali. Deleite del café.